Todo sigue igual, todo sigue igual de bien Siguen los amigos que quiero tener, no me puedo quejar Algunas chicas me van a detener, en esos momentos que no aguanto más Me vuelven conformar Hago lo que quiero hacer, y no me sale mal Algunas cosas me toco perder, y otras pude ganar Y por la banda que quiero tener, y más de una razón para pensar Que todo sigue igual Cambiar no cambio nada, llegando hasta donde hoy llegué Todo está como estaba, todo está igual de bien Y por la banda que quiero tener, y más de una razón para pensar Todo sigue igual, todo sigue igual de bien Siguen los amigos que quiero tener, no me puedo quejar Algunas chicas me van a detener, en esos momentos que no aguanto más Me pueden conformar Cambiar no cambio nada, llegando hasta donde hoy llegué Todo está como estaba, todo está igual de bien Y por la banda que quiero tener, no me puedo quejar No me puedo quejar No me puedo quejar Todo está igual de bien 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 Y más de una razón Todo está igual de bien Todo está igual de bien Todo está igual de bien